Bueno, y de nuevo venimos a chequeo por mi dentista, ya que muchas chicas dicen que está guapo, ahí se los presento. Hola. Hola, dice. Y ya casi, ¿cuánto falta, doctor, para que me los quite? Ya Dios dirá. No hay nadie que me mire como me miras tú. Nuestra casa es humilde, pero bien podría gustarle a la niña de tus ojos, que en un mes me hace padre. No hay nadie. Y empezando un nuevo día, mi gente hermosa, les dejo muchos besos y feticiones en este martes tan caluroso. ¡Muah! 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 ¡Muah!